El contenedor ha hecho una denuncia pública en relación al robo de un contenedor. El contenedor tiene una carga valorada en 72 mil dólares. Esta eventualidad se dio el 13 de diciembre a las 6 de la mañana metro antes de llegar a la rotonda del paisillo. Este hecho se dio mediante la intercepción de la rastra que iba rumbo a El Salvador con una exportación de quesillos. Ese contenedor fue hurtado e inclusive se llevaron toda la documentación legal del contenedor. No solamente fue un robo al contenedor sino un robo a la documentación legal que le da la validez para poderse exportar a ese productor. Lamentablemente este hecho ya ha transcurrido un mes y no hemos logrado tener mayores avances. Ni conocemos mayores avances. Por eso nosotros hemos estado insistiendo ante las autoridades competentes a que el esclarecimiento de este hecho es fundamental. Para continuar o para mandar un mensaje de estabilidad hasta cierto punto en la parte de exportaciones. Porque recordemos que este corredor en el que se dio este robo es un corredor donde se transporta la mayor parte de la carga de exportación de Nicaragua. No solamente productos lácteos. En esa vía salen exportaciones como carne, ganado en pie y otros derivados que se están exportando, granos básicos y demás. Consideramos que es fundamental que nosotros no permitamos que esto quede en la impunidad porque hay muchos empresarios en el rubro de la leche que están muy preocupados. En Nicaragua nosotros tenemos 36 plantas que están certificadas bajo el sistema de inspección del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria. Todos ellos vinculados a la exportación. De hecho de las 36, 32 plantas están 100% destinadas a la exportación. Nosotros como sector lácteo hemos representado en los últimos 5 años un promedio de 185 millones de dólares en exportación. Y consideramos que es mucho riesgo no dejar claro.